¡Hey! Buenas a todos gente de YouTube. Yo soy Kevins presentando un video de Clash Royale. Y si, y vamos a ver como juega Emperador Luke. Ah, sale una batalla amistosa. Listo. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro cofre de coronitas. Ayer subí a nivel 10. Y me salió el cofre legendario, pero no tengo gemas. Me pueden tocar una de estas 6, 8 legendarias. Y vamos a, ya que subí este, vamos a probar el mazo. A ver si subimos a las 2700 copas al menos. Vamos a poner elixir. Bueno, hemos recibido bastante daño. Vamos a ver. Y están votando por mí. ¿Quién será? No, he perdido la torre. No me lo puedo creer. Bueno, no importa. Necesito una elixir para atacar. Está sin elixir. Bueno, 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 bueno. Vamos bastante bien. Uy. Bien jugado. Eso aquí no va a pasar. Vamos, golem. Bueno, ya tenemos la torre. Toca tener cuidado con su trío de mosqueteras. Mucho cuidado. Uy, sus bárbaros de delito. Vamos. Vamos a tirar de la descarga. No sé si era necesaria. Pero, no importa. Vamos a tirar dos megas birros. Gastó las flechas. Gastó las flechas. ¡Ja, ja, ja! Te la destruí. Te la destruí. Cofre de oro. Santiago Paón. Ya llegó arena siete. Este es un amigo. Será él el que está... Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué carta pido? Voy a pedir bolas de fuego. Voy a pedir bolas de fuego que ya casi las subo el nivel. Bueno. Continuamos. Nivel diez versus nivel diez. Nos vamos a reír de... Noooo. Tiene el veneno. Qué fallo. Bueno. Voy a atacar por esa línea. Eso aguanta otra gota de elixir. Noooo. No aguanto. Pero... No me digas que vas a ser un... Chocero. Y vamos a... Atacar. No... Tiene el ejército de esqueletos. Nos vamos a reír de él. Porque le tumbamos la torre. Es un chocero. Vamos a tumbarle. Es que no hace casi nada de daño. Es un chocero. Ehh... Guau. Je. Vamos a tirar descarga. Perfecta. Perfecta. Bueno. A 700 su torre. No está mal. Ay no. Este era para el esqueleto gigante. Vamos a entrar. No. No. Ah. Quiero conseguir esas dos coronas. Bueno. 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 Quiero las dos. Bueno. Ganamos. 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 Dos mil seiscientas. Sesenta y seis. Gracias Rocío. Y Manuel. Ha expulsado. Ha degradado a Guti. El crack. A ver como juega mi amigo. Mi amigo. Perdió la partida. Bajó arena seis. ¿Cierto? No. Uh. Qué suerte. Yo siempre he bajado. Vamos a continuar. Tanguru. Uh. Por el poder del canguro. Tin, tin, tin. Tenés mago de hielo. Bueno. No pasa nada. Mago de hielo y minero. Qué buena combinación. Esa. Uh. Mosquetera el seis. Tengo que tirar. Los de élite. Bueno. No tiene elixir. Ni yo tampoco. Vamos. Le tumbamos. Le tumbamos la torre. Y ahora no me puedo creer que esa mosquetera. Mosquetera con furia. Nos reímos de él y le decimos bien jugado. Porque jugó bien. 자�ys. Surich. Vacasta. Está pensando que no tengo elixir. Pero en realidad sí tengo Produce No, no lo alcancé a salvar Qué mal Bueno, no importa Vamos a poner otro Cinco, siete Diez Ya tengo Eso completo del Ixir Vamos a tirar la bola de fuego El bolazo perfecto Vamos a tirarle la descarga A ver si logramos hacer las dos Las dos Two One Listo Bueno Buena partida, bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Y ya estamos a una partida de las dos mil setecientas Uy, no tengo con qué empezar Es que empezar con golem sin recolector Voy a tener Toca Vamos a llorar Tiene Tiene Wow Tienes legendarias Bastante Cuál Tiene Pero no saben si Tiene Ese golem Hizo mucho daño Eh, pero Vamos a lanzarnos al ataque Vamos Listo Torre, torre, torre No, no le alcancé a dar No Nos reímos A ver si logramos sacar las tres coronas Vamos a tirar el golem No importa si muere Mejor si muere Uy, cementerio Vámonos al ataque Ay, no No mandé No tengo nada para defender eso Pero estoy segura de que voy a ganar Mil por ciento seguro No importa si muere la tumbas Dámelas, dámelas, dámelas Sí, 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 sí Tres torres Tres torres Y nos posicionamos En el séptimo puesto Con dos mil setecientas copas Oh, legendaria Legendaria ¿Se puede venir? ¡El mango de hielo! ¡El mango de hielo! Este cofre fue El más El más épico El más épico El más épico Esperaos un momento El mago de hielo O sea, me salió Todo de golpe Todo de golpe Uf Bueno Aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Y ya es mi segunda legendaria En cofre de coronas Porque primero fue el mago eléctrico No sé No, no, no No puedo explicar Lo que estoy sintiendo En ese momento Fue muy épico Porque me salió épica No me hubiera salido épica Me hubiera sido más difícil Pero ya tengo Esta es mi tercera legendaria En esta cuenta Dios mío No me lo puedo creer Voy a tomar una foto A esto Voy a tomar Esperaos, quito algo La foto Ahí Listo No me lo puedo creer Mi tercera legendaria Y todas han sido gratis Eso fue muy épico Bueno Vamos a terminar el video Con esta Con esta que? Con esta partida No Lo voy a dejar acá Sí Chao Me lo puedo creer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer